Y estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado... La Capital de los Simios Uuuuuhu Aaaaaaah Oh yeah Uuuuuh yeah Oiga, ¿siguen haciendo de las suyas los días viernes o no? Ya no, pues ya no hay ni idea de que les pague Ah, ¿no? No, sin platita no baila el mono Se acabó el dinero Se acabó el dinero, se acabó el jaleo Claro Ah, bueno, por lo menos van a descansar los vecinos y el comercio Esperamos que sí, esperamos que puedan descansar Ojalá Aunque igual estuvieron dando jugo, no los simios, pero los simios chicos Allí afuera del Instituto Nacional, dejaron la cagada Ah, sí, pues está horrorizada la alcaldesa Sí Cuando los alabá, cuando empezaban a tirar piedras en 2019 Claro Ironías de la vida Cuando ellos están en el poder, pucha, que les molesta Sí, pues les molesta, pero bueno Lo que no molesta nunca es la nueva forma de ver televisión Es Rolandino y PTV, obviamente Que tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp De Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión Excelente Y hablando de Rolandino y PTV, profe Usted tiene una película interesantísima para recomendar este fin de semana Bueno, esta semana Claro, cuando no esté hecho en el fin de semana pasado Acabamos de ver la película de Batman Buena, muy buena La cagó, la cagó La cagó Larga, como ella sola, pero Con necesidad de ser un intermedio para ir al baño, para fumarse un puchito Claro Para estirar las piernas Exactamente Así que ilustretenos, profe Wow, Batman A ver, ¿cómo podemos empezar a definir? Es una película oscura Es una película súper oscura Es una película que cuando recién comienza Mira, primero vamos a tirar un resumen sin spoiler Y al final le avisamos que vamos a empezar a hacer spoiler para que puedan dejar el programa hasta aquí Muchas gracias por habernos escuchado y todo eso Exactamente Sí, porque en verdad amerita hacerlo con y sin spoiler Entonces primero vamos sin spoiler La película termina con A Es una película oscura Es el ambiente oscuro, es un ambiente decadente Es Chile en 20 años más o en 5 años más yo creo Yo creo que sea Sí, sí, se ve así muy, mucha decadencia Sí Ciudad Gótica te la muestran como, yo creo que muy pocas películas te la han mostrado así de oscura Y está basado en los cómics El Year One del 87 Y The Long Halloween del 96 y del 97 Y el cómic Ego De toda la franquicia de Batman Tiene unos personajes que están súper bien logrados Súper bien logrados No encontré ningún personaje como que se entonara dentro de la película Ni siquiera la gatúbela No, la verdad es que no A mí también me sorprendió el papel que hace la gatúbela Yo pensé que iba a se entonar un poco Pero se complementa muy bien con el nuevo Batman Claro, tiene inclusión no forzada Que lo comentamos también Que está muy bien hecha, muy bien lograda Que no se siente, como dice la palabra No se siente para nada forzada Así debería ser la inclusión que estos desgraciados quieren en las películas Claro Y la verdad es una peliculaza Una peliculaza, está demasiado bien hecha Es una historia más de detective Más que una historia de acción Y no sé, la comparación más evidente es con Batman Inicia de Nolan del 2005 Y este Batman de Nolan es Es una historia, yo diría, bastante egocéntrica Desde el punto de vista que te empieza a contar todo lo que le pasó a Batman Para llegar a ser Batman Acá no Acá la historia parte, y esto sin hacer spoiler La historia parte con un Batman ya llevando dos años siendo el enmascarado Pero no te explican por qué Batman llega a esto Y eso es lo más bonito Porque te lo empiezan como a mostrar en la película Es como, no tienen por qué estarte explicando lo que tú estés viendo Que hacen algunas películas idiotas Que creen o subestiman a su público Teniendo que explicar todo lo que pasa No, acá no Acá las cosas ocurren Y se sienten tan orgánicas que tú decís Wow, sí, funcionan La actuación de... ¿Cómo se llama este el desgraciado? ¿El Parkinson? ¿El Parkinson? ¿El Parkinson? ¿El Parkinson? ¿El Parkinson? Robert Pattinson, sí El de Crepúsculo Es bastante bien lograda Es muy, muy bien lograda No vale la pena compararla ni con el Nolan O sea, perdón El Kristen Bale Ni el Ben Affleck Claro Pero si en este caso No, son Batman demasiado distintos Demasiado distintos Desde su forma de ser Desde su contractura física Pero también desde sus motivaciones Claro Este es un Batman que busca venganza No te preguntan O sea, no te explican por qué busca venganza Pero la película tampoco necesita explicarlo Explica las consecuencias de que Batman busque venganza Y eso yo creo que es lo más bonito que hay Exacto Oiga, y para terminar El análisis sin spoiler Su apreciación Digamos De la película en sí Con todo lo que Tiene que ver Fotografía El diseño Con Mira, el A ver Fotografía Espectacular A pesar de que es muy oscura Tú ves todo lo que está ocurriendo Y eso es bueno Porque muchos confunden oscuro Con no ver nada Como pasó por ejemplo En la temporada 7 de Ginox Tron En la pelea De Winterfell Que no se veía absolutamente nada Y uno estaba así como ¿Qué mierda pasó acá? No, en esta película No pagaron la luz Es oscura Pero Se ve Se ve todo Se ve claramente Llueve a cagar Sí, a cagarse En la película Llueve mucho Llueve mucho Claro De forma La se le paró De punta arena Claro Pero de verdad Te da esa atmósfera Que encuentro genial Y como digo Las actuaciones son Bastante buenas Bastante buenas Colin Farrell Se manda un papelazo No voy a decir Qué personaje es Para que ustedes Lo puedan descubrir Ahí Bueno Los que fueron al cine Y no lo descubrieron Para que vean Qué buen actor El desgraciado Exactamente Pero Colin Farrell Sí, se manda un papel De esos De aquellos Para mi apreciación La película es Una de las De las mejores películas No solo del año Yo creo que va a ser Una de las películas Que va a marcar la década A ese nivel A ese nivel Sí, oscariable Totalmente oscariable Esta Batman Se va a llevar varios premios No sé si a mejor actor Ni mejor director Ni mejor película Porque es parte De una trilogía A pesar de que concluyó Bastante bien Es una historia Que es conclusiva No como Doom Doom te dejan en la mitad Así como Ya ¿Y qué pasó acá? No, en esta película Termina Y eso es bueno Claro Pero no creo que gane el Oscar Hasta que se acabe La tercera película De Batman Además Va a ver un Va a compartir Un mismo universo Con una serie Que se va a estrenar En HBO Max Obviamente también En Rolandino Si esa es la idea Por supuesto Lo que le recomiendo Trate de ver esta película Con un buen audio Si es que no la vio En el cine O sea, si tiene la posibilidad De ir a verla al cine Vaya a verla al cine Vaya completa O sea, la experiencia Es totalmente recomendable Con Stage 2 Lo vimos casi en un cine Porque él montó ahí Un telón Cine en su casa Claro, montó telón Y equipo sonido correspondiente Y sí, es una cuestión increíble Vayan a verla en cine En IMAX No sé Es una experiencia Que vale la pena Hacerlo Y si usted la quiere ver En HBO Max Por último Véala con audífono ¿Usted lo recomendaría Ver con audífonos De un station? Sí Con unos buenos audífonos Si tienen algún Receptor de Dolby Atmos O alguna cosa así 100% recomendable Es que me refiero Por ejemplo Si tú la vayas a ver No sé Por ejemplo En HBO Max Pero la vayas a ver Con el volumen De la tele normal Mire Hay teles que tienen Tecnología Por ejemplo Los Dolby Atmos O si tiene una buena Barra de sonido Conectela A la barra de sonido Porque tiene momentos Muy buenos En cuanto a A sonido En ese sentido Para la redundancia Y Y sí Si tiene audífonos Por ejemplo Un audífono Bluetooth Que le puede conectar Directamente a la tele Si la puede ver así Mejor Si la quiere ver solito Ahora si ya Tiene más gente Bueno Véala directamente Si no tiene sombar ¿Le podés conectar la bazooka? Sí Pues Conectela De una bazooka De un woofer Que tenga A mano Ya Porque de verdad La experiencia Con el sonido En verdad Es otra cosa Que la película Sea totalmente disfrutable A pesar de la larga Que es Miren Unos datitos Antes de irnos Con los spoilers La película Obviamente se va a estrenar El 4 de marzo Del 2022 O sea Igual está fresquita Y Tuvo un presupuesto De 100 millones de dólares Y lleva recaudados Hasta el día de hoy 996 millones de dólares No de pesos colombianos De dólares Usted no lo confunda No lo confunda O sea Le han sacado Una cantidad de plata Increíble Y le han seguido Sacando Sí Porque Incluso Estando en HBO Max Para que Aves de presa Después nos ande quejando De que por culpa De que la estrenaron En streaming No pudieron ganar plata Mentira La película era mala Ah pero es que Esa película Era porque la película Era mala Sí ¿A qué hora película Le pasó lo mismo? Que se estaban quejando Después No recuerdo Pero sí Hubieron Algunas películas Que se quejó La gente De que la estrenaron Ahí en las plataformas Digitales Y perdieron plata Claro Ah parece que fue La de Black Widow ¿Mulan no habrá sido? No Black Widow ¿Black Widow? Sí La película sola Ah puede ser Puede ser La película dura 176 minutos Y es considerada Para mayores de 13 años Véala en inglés Véala en inglés Con subtítulos No la vea en español No No en español no Véala en inglés Sí Ya Y ese es el Comentario Sin spoiler Si usted no quiere Spoilearse la película Los dejamos hasta aquí Muchas gracias por haber Visitado Capital de los Simios Les recordamos Que nos puede seguir En Spotify Exactamente Y le damos 3 segundos para irse 3 Ya Ya Empecemos con los spoilers Por don este hecho Demenlo Le cedo la palabra Bueno Ya que la vimos juntos Profes Vamos a hacer este análisis En conjunto Como usted decía Una película bastante oscura Una película bastante Llena de momentos Así Claves O O Que se quedan Digamos En el subconsciente En el inconsciente Que no sé Cómo llamarlo Ahí Medio cursi Del espectador Sobre todo En la primera parte Cuando uno Está viendo A estos malhechores Porque empiezan A describir Lo que es la sensación De los delincuentes En cuanto a A lo que es Batman Se muestran los planos De los delincuentes Asustados por la oscuridad Y la presentación De Batman Es espectacular No Es espectacular Y el tipo Cuando ya sale Porque hay una escena En donde salen Unos tipos Molestando a un pasajero De un tren Este tipo Se empieza a arrancar Se baja del tren Y se empiezan a escuchar Y lo más característico De este Batman Son los pasos que da No sé si Tiene algo En los zapatos Claro Tiene zapato de tap Pero Son potentes Las pizzas que pegan Pero son potentes Son como un mensaje De susto De terror De hacia el delincuente Y ahí empieza Y está siempre En la oscuridad Entonces Los locos No saben Que es lo que es No saben Si es una bestia No saben Si es un animal Si es un hombre La verdad No tienen ni idea De que se trata Si pues La película igual Tiene hartos guiños Por ejemplo A varias películas Puede ser por ejemplo Como A los siete pecados capitales Si A la ventana indiscreta También No sé si También usted vio En la escena Donde el Batman Va a visitar el pingüino Que la locación Se parece mucho A donde Estaban los mafiosos En la película de Nolan Si Si Se parece mucho A la locación Si tiene un aspecto Bueno También hay un homenaje Explícito A las películas de Vadilla Y de Nicolás López Claro Sin violación incluida Sin violación incluida Obviamente Pero Bueno La presentación La La primera parte De la película Cuando aparece La canción De Nirvana No La banda sonora Es impecable Sobre todo Las canciones elegidas Para Para presentar Este Batman Que es joven Un Batman inexperto Un Batman Que está aprendiendo Ha recibido críticas Por eso Porque se supone Que Batman Es el mejor detective Del mundo Pero yo creo Que el mejor detective Del mundo Se hace No No nace Claro Entonces Obviamente Errores tiene que cometer Y en eso Yo Por lo menos A mi apreciación Se agradece Que pase Porque así vamos Viendo la formación De este Batman Que después llega a ser El que todos conocemos Claro Pero mira La La música en este caso Por ejemplo Se le denomina Música Diegetica 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 es la música Que está dentro De la película Que no está afuera Porque por ejemplo Cuando sale la canción De Nirvana Something on the way Y eso lo encontré Y eso lo encontré También que es Pero ya Maravilloso O sea Para mi fue una De las mejores escenas Junto con la presentación Propiamente tal De Batman Cuando Batman aparece Y empieza a sacarle La cresta a todos los hueones Y los locos le disparan El pecho Y luego ahí Igual le pegan un poco Pero el loco Empieza a pegarle Y me queda así como Oh La cuestión bacán Claro Y después Salta ya la historia Propiamente tal De la película Que se va a enfrentar El acertijo Un acertijo Que no hace recordar Mucho al Zodíaco A pesar de que La película me aburrió Y me quedé dormido Con el Zodíaco Pero el estilo Que tiene Es como El asesino del Zodíaco Y ahí Batman Tiene que transformarse En un detective Con ayuda De hartas personas Pero de todas formas Sale bien Que ojo El mismo Acertijo Después Cuando la película Ya está terminando Te hace pensar En cuanto a A la inteligencia Del tipo Porque vemos Un tipo Que es un tipo Común y corriente Vemos un tipo Que no es capaz Como de matar a nadie Por cuanto a fuerza Pero si tiene Bastantes seguidores Tiene bastante gente Que le hace caso Bastante gente Loca como él Entonces No sabemos Dentro del trama De la película Quien Finalmente Comete esos errores Si es el mismo Acertijo O son Sus mandados O sus secuaces Yo creo que pueden ser Los secuaces Los que atacan Acatan la orden Del acertijo Claro Porque él Porque se habla De que Un agujero de guion De que él No tenía la fuerza Por ejemplo De entrar en la casa Del alcalde Y pegarla Hasta matarlo Claro Pero y si fue un secuaz Es que por eso Eso se lo da Te lo da a entender La película al final No lo explica De manera tácita Pero si Lo da a entender Claro Te deja con esa duda Exacto O que él mismo Sea un secuaz De alguien más Entonces También No si En ese sentido Está muy bien logrado El tema Del concepto Del acertijo O sea Si tú comparas Este acertijo Con Jim Carrey Está bueno Claro El Jim Carrey Obviamente es un chiste Porque Jim Carrey Pero este acertijo Es un loco Que en verdad Da miedo Si Si Da miedo Y da miedo El juego Que tiene entero El acertijo También Bueno Los personajes Extrañables Como el pingüino Corrin Farrer Se manda un papelazo Si Para Corrin Farrer Para todos aquellos Que Que se quedaron Acá Que ya vieron la película Es Corrin Farrer Pero Irreconocible Pero Pero bien Bien Es super bueno Que tú no te dis cuenta Que es él Significa que es muy buen actor Aparte el maquillaje O sea Y buen papel También lo grabó El tema de la gatúbela Y No sé si notó el detalle De quien era Alfred Profe Alfred Me Suena Era Gollum Era Gollum Por supuesto El actor que hace de Gollum En el señor de los anillos Mira Con mayor razón Estoy My precious Claro Él es Alfred En este En este nuevo Batman Lo Lo otro que me gustó Es como el cambio de trama Que también lo pasan en Joker Que Thomas Wayne No era el clásico personaje bueno Que te muestran en las otras películas Claro Tenía su chayita Tenía su chayita Y que Recurre al crimen organizado Para Para callar a esa chaya Y que al final termina Muriendo por eso La película igual No es perfecta Tiene sus bajones Sobre todo En algunas escenas Puede ser Puede ser a lo mejor Muy fantástica Pero bueno Estamos hablando de Batman Estamos hablando de cómics Ya Estamos hablando de un personaje Ficticio Te refieres a la persecución En la carretera Exactamente La persecución en la carretera Por ejemplo Pero ese plano inverso Puta que fue lindo No me No me decís que no fue lindo ese plano No El plano es espectacular El plano es espectacular Pero Claro Uno queda con esa escena Ah justo Justo pasó el camión Y tenía que hacer Saltar el auto de Batman Hace justo Justo Ya Pero bueno Estamos hablando de un personaje Ficticio Pero también lo que No me dejó muy Conforme en sí Es el tema de La venganza Como tal Del asertijo Por ser un niñito pobre Contra un niñito rico Ya creo que está muy trillado Ese Esa narrativa Dentro del cine Si O dentro del Tipo de Mira Si lo hubieran mantenido solo Que era contra la corrupción Yo creo que hubiera sido ahí Más maestro Claro Porque Tú también te hubieras puesto Hubiera y empatizado Con el asertijo Diciendo Oye Pero si este loco Está matando Piteándose A los malos Claro A los corruptos A los malos Entonces En el fondo Está haciendo una limpieza De ciudad gótica Que Batman no la comparta De otra cosa Pero De hecho el mismo Le termina diciendo así Como que Bueno Somos lo mismo Estamos haciendo lo mismo Ahora La otra duda Que siempre nos quedó Bruce Wayne va a ver Al asertijo Ya cuando está en la prisión De Arkham Y el loco empieza a decirle Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne Como que había descubierto Que era la verdadera identidad De Batman Claro Pero después al final Termina diciendo así como Broadway se nos escapó Lo habrá hecho para proteger A Batman Puede ser A lo mejor El asertijo También es una especie De Joker Sabiendo que Si se acaba Batman Se acaba él también Porque por ejemplo Para qué le va a dejar La pista De que van a explotar Las camionetas Siendo que lo que él quiere Es precisamente eso Que las camionetas Exploten A lo mejor Para no acabar Con vida civil Con vida civil e inocente No pero El asertijo Siempre ha jugado En ese sentido Con Batman A ver quién es más inteligente Y quién es mejor Quién es el mejor detective Y quién descubre las cosas antes Por eso Cuando ya el asertijo Está en la cárcel Se decepciona Él mismo Por no haber Porque Batman No encuentra La última pista Claro Pero sé que está Súper bien logrado eso También porque Batman Fue un niño rico Que se crió siempre En una mansión No tenía idea Que la cuestión Era una herramienta Que ocupan la gente Los obreros Para sacar la alfombra Y tiene que ser El policía El que dice Puta Juan Mi tío hace esta cuestión Esto sirve para eso Y recién ahí El loco cachó Dijo así como Para esto sirve esta mierda Y yo encuentro Que es súper creíble eso Porque un Batman Que se lo sepa todo No tiene sentido Porque él no fue parte De su vida No pues Entonces Batman no tenía Por qué saberlo Por eso Por eso se agradece Tanto este Este Batman Que es un Batman Principiante Es un Batman Por eso yo creo Que también eligieron Al actor Que estaba La verdad Muy bien elegido Yo como le decía Profe Conversábamos Después de haber terminado La película No le tenía ninguna fea Nada Después de Crecúsculo Era como No No Dije Este gallo No Prefiero el de Ben Affleck Prefiero Prefiero el de Yushkoji Con sus tetillas Y su poto parado Con el poto para marcado Claro Prefiero ese Pero la verdad Profe Me dejó Sin parada Dijeron que El Parkinson Es el peor vampiro De la historia Se demoró Más de 7 años Convertirse en monciélago Algo así Pero Es loco Veanla Recomendada totalmente Y déjenos acá abajo En los comentarios Por ejemplo En la cajita de comentarios Si ustedes creen De que El acertijo Sabía que era Batman O no sabía que era Batman O lo protegió Porque para mí Me quedó Sa gran duda Abierta Ah y obviamente No podemos ir Sin hablar De la escena final No Pero la escena final Igual es Bastante Buena Cuando el loco Empieza a conversar Con el Joker Exacto Hubiese sido Un crossover Tremendo Si hubiese tenido La voz ahí O Al mismo Joker De Fenix De Joaquin Fenix O Eso ya hubiera sido Así pero Epiquísimo En nivel Level Got Pero pensándola bien Profe La verdad es que Los tiempos de la película De Phoenix Con los tiempos de Batman No Tendrían que haber mostrado Un Joker viejo Es que Ni siquiera lo muestran Ni siquiera lo muestran Por eso No Si lo muestran en una Muestran en una La cara del loco Y es una cara Bastante grotesca Pero es joven No pero La silueta profe No es una cara Que muestren En un Pero igual se ve Un Joker joven Claro Se ve como joven Pero obviamente Tenía que condicionarse O tenía que Estar a la par De este Batman joven O sea Ha sido espectacular A lo mejor Que hubiese estado Fenix Pero Es pedir mucho Claro Ojalá que cuando Hagan Flashpoint Ahí el Joker O sea Flash pase por todo Los universos Y pase por todos Los Batman Y los Joker Ojalá que la hagan bien Que se tomen el tiempo Y la hagan con cariño Como hicieron este de Batman Porque en verdad Yo creo que estaba La vara muy alta Después de lo que había hecho Nolan A pesar de que hay algunos Que no les gusta La trilogía de Nolan Yo creo que Es una muy buena trilogía Y también Aterrizó a Batman Un poco mal A lo que era realidad Lejos de los personajes De The Comic Me estoy refiriendo Que fueron las películas De los 90 Pero este Batman También es súper real Es súper humano Por así decirlo A pesar de que tenía una Yo quiero esa capa De Kepler Que tiene O no sé Qué material será Pero loco ¿Cómo aguantaba? Balazo Sí pues Pero no Es espectacular Esa sacada de chucha Que se pega con el puente También es bacana Sí Es muy buena Esa sacada de chucha Pónganla en primer plano Y van a cuchar Tienen la cámara lenta Es muy bacana Esa sacada de chucha Que se pega Pero totalmente Recomendable la película O sea Si no la han visto Bueno Si no la han visto Ya le cagamos la película Pero Sí pero ya dijimos Si ya la vieron Vuelvan a verla No hay pérdida Para buscar más detallitos Por mi parte La voy a volver a ver Hay que volver a verla Veanla sobrio Veanla sobrio Eso Veanla sobrio Estamos llegando ya Al final de este cuarto capítulo De la tercera temporada De Capital de los Cines Déjale Así va avanzando Rapidito Va avanzando el año Así que muchachos A cuidarse Se viene El frío Ojalá se venga Mucha lluvia Mucha lluvia Pero no dos ofertas Mucha agüita Para que no nos corten Ni el agua Ni la luz Para que no haya recetamiento Así que Roguemosle al Pulento Que nos tire Comparta este video Dele me gusta Dele me gusta También en Spotify Ahí Evalúenos con 5 estrellas Carepagalo Nomás Y así Carepagalo Si total No le va a costar nada Oye gracias A los que se han sumado En YouTube Un abrazo Grande para ellos Un saludo Y también los esperamos Que en Spotify Y que nos escuchen En todas las plataformas Que en nosotros estamos Sí Y eso Profe Nos estamos despidiendo Un abrazo a todos Cuídense harto Y nos escuchamos La próxima semana Chau 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 ch